¿Qué hay amigos? Pues el día de hoy vamos a poner un accesorio que ustedes ya habían visto Y sí, pues es la mochila service que teníamos en la XR400 Ya que pues la verdad es que se vendió, se la quitó Porque no les interesaba llevársela Y pues abarató un poco más las cosas, algunas cosas se la quitaron a esa moto Pero pues no, yo me quedé con la mochila, de hecho porque pues me iba a servir Yo sabía que esto es algo que me sirve Y ahorita pues vamos a ponérsela aquí a la KTM Ya que va a haber una carrera de Hard Scamble el fin de semana De este que viene al otro Y pues vamos a ir también allí a la final de Enduro en Parras, Coahuila Vamos a ir Y pues sí me quiero llevar algo de herramienta Y pues no me la quiero llevar en un morralito o algo porque es bastante pesado Ya me tocó en una ruta pasada llevar herramienta Y que no era mucha pero ya pues se siente el peso y es bastante incómodo manejarla Aunque la lleve una atrás, bueno a mí no me gusta No estoy acostumbrado a eso Y pues ya que tenemos aquí la mochila service Pues se la vamos a instalar aquí a la KTM Pues la verdad está bastante sencillo ya que esta moto se le puede poner Pues como se debería haber instalado por ejemplo en la 400 Se acuerdan que en aquella moto pues tuvimos que hacer una base especial para montarla Y ponérsela ya que pues también la Honda esa pues llevaba su mochila original Y pues se acuerdan que la habíamos puesto así Pues ahorita en esta moto pues aquí tiene los broches con los que se va a poner Y es bastante sencillo Me dan ganas de ponerla en la parte de enfrente Pero vamos a instalarlo en los dos lados para que vean que tal queda Pues bastante sencillo Aquí pues no sé si ponerla aquí enfrente O dejarla en la parte de atrás Se me hace que se vea un poquito más estético en la parte trasera Ya que esta mochila pues solo la estaría utilizando cuando salga a las rutas Así de ese tipo Más de carrera Y pues yo lo que veo va a ser Que se la vamos a tener que poner en la parte de aquí atrás Como les digo en esta moto pues si cabe Ya que pues el diseño de la colita está muy delgadito Y nos da chance de que alcancen los broches Y en la 400 pues no Además de que en la 400 pues queremos que tuviera Así horizontal a la moto Para que se viera como cuando la trainen originalmente Y como ven pues esta mochila solamente se desabrochan aquí Estos broches O sea se pueden hacer más largos o más cortos Dependiendo de lo que vayan a hacer Este vamos a hacer los más cortos Y pues solamente la ponemos y esa es abrochar El broche vamos a abrochar aquí el de abajo Pues listo amigos Aquí como pueden ver la mochila es bastante fácil de quitar Y poner ya para esta moto en la 400 También era sencillo Pero ya vieron que tuvimos que hacer una base Si no la han visto y quieren ver como se vea en la XR400 Pues chequenselo aquí en el canal Y la ventaja de estas mochilas es que pues se pueden llevar una atrás Se pueden llevar una también enfrente O sea pueden comprar dos Hay diferentes modelos Y pues ya van a llevar así pues bastantes cosas Recuerden vamos a abrirla para aquellos que no recuerden como es O que no hayan visto Tiene esta parte para pues no se meter papeles O algunas otras cosas Y pues tenemos un cierre Abrimos Y pues la verdad la mochilita si tiene bastante espacio Como para poner cosas Tiene estas ligas aquí Para meter cosas que no se van a mover Tiene una base aquí rígida Y pues la verdad si le caben bastantes cosas Ahorita nos vamos a meter algunas llavitas Para que vean que tal queda Cerramos la mochila Y ahorita pues vamos a meter alguna herramienta Que podríamos estar utilizando En dado caso de que nos llegue a fallar Bueno ahorita traje esta poquita herramienta Solamente pues para hacer aquí esto del video Para que vean más o menos el tamaño aquí de la mochila Y al día que pues tenga la herramienta que si vaya a ser Pues la vamos a poner ahí Vamos a meter aquí un trapito Un trapito Una peg con tres medidas Y aquí hay que llevar una manojito de llave Tor Ya que esta moto lleva mucho llave Tor Una palanca de camios Una de clutch Y aquí nada más tengo una Perdón Una palanca de freno También hay que llevar también una de clutch Unas pincitas Una llave de estas Una bujía Ahí tengo bujías Más o menos un ejemplo aquí De las cositas que podemos estar echando Y pues vemos que la mochila Ahí va creciendo poco a poco Pero la verdad tiene todavía muchísima más capacidad Y al día que pues vayamos Que tenga la herramienta que vaya a llevar Porque tengo que ir a comprar unas cositas Así de herramienta un poco más pequeña Que es la que tengo pues está Está bastante grande Pues para ir a llevar ahí algo de herramienta Si nos llega a fallar la moto Pues poder hacer algo Llevar cinchos Pías como le había dicho Candado de cadena Así de tetra O sea detalles que te pueden sacar ahí del apuro Si te llegas a dañar de algo Si llega a dañar algo en la motocicleta Pues veo que mantiene una buena estética No se me hace que se vea Mala motocicleta Se me hace que se ve bastante bien Chéquenla Ya cuando sea un poquito más inflada la mochilita Hace que sea mucho mejor Y pues la verdad La queda bien fija No se nos va a caer ni nada Vemos que aquí la vamos a poder estar moviendo Sin ningún problema Y pues ahí la tienen Que tal queda Esta mochilita A service Eso sería todo en ese video amigos Espero que les haya gustado Vieron que fue algo bastante sencillo Les voy a estar subiendo cosas De los entrenamientos Ahora para las carreras de enduro Que se vienen Bueno vamos a ir a dos Y pues aquí también podemos ver Que tenemos la La 350 La cross Ya si se fijan Pues ya le instalamos el ventilador Ya cuando les sale otro detalle Que tenemos que estar arreglando Pero eso ya está Para que vean como quedó Esa moto ya tiene su ventilador automático Ahí les voy a poder estar hablando Ya ven que les había hecho miedo De esta moto Como se ha ido modificando Pues para el enduro Ya que esta es una moto de cross Y pues ahí tenemos la 400 Se pueden ver que aún la tenemos Ya está vendida Pero la tenemos aquí Pues como un apartado Pero pues ya Ya esta moto prácticamente Ya no es de nosotros Pero pues aún la tenemos aquí Presente Pues bueno amigos Eso sería todo en este video Y nos vemos en el próximo video Hasta pronto A este si lo viste el turbito A este si se lo viste ¿Viste como agarró por dentro? A este si lo viste como agarró por dentro de un solo Así sekaa que fue